Una nueva tendencia en el eje cafetero es el turismo ecológico o ecoturismo, que es un enfoque para las actividades turísticas, en el cual se privilegia la sustentabilidad, la preservación, la apreciación de la naturaleza y la cultura. La cultura del eje cafetero atrae diariamente miles de turistas, convirtiendo el turismo en uno de los principales renglones para la economía de la región. Muchas fincas cafeteras se han acondicionado para mostrar a los turistas el proceso del café. A sólo 14 kilómetros de la Plaza de Toros de Manizales y 50 metros antes del peaje de San Bernardo, en la vía que de Manizales conduce hacia Medellín, con un agradable clima de 25 grados, se podrá visitar la finca El Peñalá. Una hermosa finca cafetera acondicionada como hotel, en donde se podrá vivir la experiencia de la cultura cafetera caminando por hermosos senderos diseñados en Guadua y en donde se pueden apreciar una gran cantidad de árboles, flora y una gran cantidad de animales en su ambiente natural, como cabras, ganado, gallinas de diferentes razas, patos nadando en un laguito con mojarras rojas y una gran cantidad de aves. El Peñalá cuenta con un salón con capacidad para 150 personas, dotado de todo lo necesario para atender sus fiestas, reuniones y celebraciones. El Peñalá es un remanso de belleza natural con hermosas zonas verdes, dotado con las comodidades de la ciudad y los placeres de la vida en el campo. La finca El Peñalá posee una amplia zona húmeda con piscina para niños y adultos y un jacuzzi que invita a la relajación y al descanso. Conozca el proceso del beneficio del café al tiempo de realizar terapias alternativas como la bambuterapia, para combatir el estrés propio de los avatares de la vida en la ciudad. Estamos a 15 kilómetros de Manizales, tengo esta finca hace 48 años. Como hotel la tengo apenas hace 20 años y ahora tenemos también para todas las empresas de la región, hacemos bambuterapia y tenemos un sitio donde se le hace relajación a la gente y se le hacen cosas como quien dice para psicología y de medicina. Tenemos alojamiento para 24 personas, en 7 alcobas en acomodación múltiple. Tenemos avistamiento de aves, un salón grande para más o menos 120, 150 personas, toda clase de frutas, de un área muy grande verde. Disfrute del colorido y la vida del campo en el alojamiento rural La Finca El Peñalá, enmarcada en el pasaje natural cafetero a solo 15 minutos de Manizales. El Peñalá es el lugar ideal para celebrar sus fiestas, reuniones y celebraciones. Disfrute de un fabuloso día de campo apreciando los animales y la vegetación propia de la zona cafetera. El Peñalá cuenta con confortables habitaciones dotadas de las comodidades de la ciudad.